La noche buena para algunos compradores en un centro comercial de Florida fue como una pesadilla, luego de que la policía llegó a buscar a un connotado pandillero y se enfrascó en un tiroteo. El percance ocurrió afuera del centro comercial en Wellington Green en la víspera de Navidad el lunes por la noche, donde un perro policía murió y un pandillero fue herido. Mundo la policía llegó al centro comercial tras recibir una pista de que un hombre que buscaban por intento de asesinato se encontraba en el lugar. Sin embargo, terminaron intercambiando disparos con el sospechoso un conocido miembro de la pandilla de los Reyes Latinos, según un informe de la oficina del Alguacil del condado de Palm Beach. El tiroteo provocó que los compradores se ocultaran debajo de las mesas presas del pánico, mientras que el perro, policía llamado Cigo, recibió un disparo y murió en un hospital de animales, mientras que el sospechoso fue herido, de acuerdo con diversos reportes de prensa. El sospechoso era buscado por un intento de asesinato que ocurrió hace un par de semanas en un bar del condado de Palm Beach, afirmó el sheriff Rick Bradshaw. Mundo mundo mundo. Mundo mundo.